¡Acuario! El mensaje de tus guías para esta semana es que busques una señal. Dios, el universo, tus guías, tus ángeles, en lo que tú creas, esta semana te va a estar enviando señales. Así es que pídeles. Dice Dios, dice el universo, dicen tus guías, pídenos una señal que te la vamos a enviar. Cualquiera que sea la señal que funcione para ti. Al final de la lectura vamos a ver cuál es el espíritu animal que también lo puedes utilizar como una señal de parte de Dios, de parte del universo en tu vida, que va a estar confirmándote algo que tú necesitas saber en tu vida. Así es que atentos, porque también esta carta puede estar te indicando de que te van a estar llegando señales, sincronizaciones. Piensas en alguien, esa persona te llama. Llega una canción a ti que te recuerda algo. Ves una palabra cuando estás por allí que te da una señal, que te da un mensaje. Así que muy atentos. Vamos a ver al final también de la lectura como te indiqué. ¿Cuál es el espíritu animal que va a estarte dando señales también durante esta semana y más adelante? ¿Qué más viene para ti? Acuario, tienes la carta de compartir. Lo simple y lo ordinario. Y vamos a ver también el reto. Fíjate que esta es una semana en donde la energía que siento para ti es de una persona que va a estar desprendida. Te vas a estar desprendiendo de ciertas cosas. Y con esta energía de compartir vas a estar brindando ayuda a otras personas. O podría también estar llegando ayuda a ti. Hay algo que tú quieres compartir con otros, Acuario. Tu tiempo, tu energía, tu experiencia, tu conocimiento, tu amor. Y esta energía tan bella de lo simple y lo ordinario. Es una carta en donde te habla de esa conexión con la naturaleza. Es una semana en donde vas a estar conectando también con tu yo interior. Vas a estar encontrando la belleza en las cosas más sencillas de la vida. Es un momento en el cual me colocan la imagen como cuando una persona que necesita lentes, antes de utilizar los lentes ve las cosas como borrosas o no ve las cosas con claridad. Me colocan esa imagen de una persona que ahora le ponen unos lentes nuevos y puede ver todo así, súper nítido. Y es el mensaje que me dan. Me colocan esa imagen para hacer referencia de que de ahora en adelante tú vas a estar viendo tu vida con una gran nitidez. Vas a estar viendo las cosas desde otro punto de vista. Desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista alegre. Sin importar las altas y bajas que puedan estar sucediendo a tu alrededor. Esto también me marca cierta energía cuando conecto con tu lectura. De enseñar. Me viene mucho a la mente la carta del maestro. Donde algunos de ustedes también podrían estar, acuario, conectando con esa energía de convertirte en una entrenadora, un entrenador. Ya sea de deportes o ya sea de algo que tenga que ver con la educación. Mira, yo te paso el mensaje. Vamos a ver cuál es el reto que se te puede presentar esta semana. Tienes la carta de la transformación. Algunos de ustedes tal vez la señal que has estado esperando tiene que ver con un cambio en tu vida. Tal vez es un cambio en tu profesión. Porque esta carta te indica de que tu reto va a ser transformarte, adaptarte, hacer algo nuevo, romper un patrón que estabas teniendo, romper, ¿sabes? Salirte de las casillas, salirte de la zona de confort. Y tal vez la señal que estás esperando es esa. ¿Debo hacer ese cambio o no debo hacer ese cambio en mi vida? Recuerda que la única persona que puede tomar esas decisiones por ti, adivina quién es. Tú. El universo puede decirte misa y ceniza. Pero si tu corazón te indica, no, no, no quiero hacer ese cambio, entonces no lo hagas. Siempre escucha a tu intuición, siempre escucha a tus corazonadas. También con esto me están marcando de que hay algunos de ustedes que podrías de alguna manera u otra estar consultando con otras personas, amistades, seres queridos. Ay, ¿qué te parece si hago esto? Ay, ¿qué te parece si hago lo otro? Tus guías te recomiendan no lo hagas, porque cada uno te va a dar un punto de vista completamente diferente y te van a enredar más. Esto también podría hacer de que hay personas que van a estar llegando a ti durante esta semana y decirte, ay, mira, quiero hacer esto, ¿qué te parece? Quiero hacer lo otro, ¿qué te parece? El consejo que te dan es restríngete, no comentes, motiva, impulsa a la persona, pero mantén tu opinión para ti. Porque como no tratas de influenciarlo. Pero yo lo siento más que todo es al revés. No dejes que otros traten de influenciarte a ti. Y eso podría de alguna manera u otra confundirte si estás buscando diferentes opiniones en base a diferentes personas. Escucha siempre a tu corazón, por eso está esa energía de la señal. Tal vez por eso es que necesitas que Dios en el universo te mande esa señal. Vamos a ver qué más viene para ti en el trabajo, dinero y amor. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a seguirme, a dejar tus likes. Conecta conmigo para que puedas siempre activar estas energías cuando estoy publicando nuevos videos. A ver, en lo profesional, si estás trabajando, tienes un negocio, eres independiente. Si estás buscando trabajo, en las finanzas y el amor. Vamos a ver. En lo profesional, tienes la carta de el juicio. Aquí hay una energía en donde en tu vida profesional, en el trabajo, hay que dar un anuncio. Mira, se tiene que dar un anuncio. Ese anuncio puedes darlo tú diciendo, ¿sabes qué? Voy a cambiar de profesión. Voy a cambiar la línea de mi negocio. En donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a dejar este 8 a 5 para ahora emprender en mi propio negocio. O puedes decir, ¿sabes qué? Voy a dejar mi negocio a un lado y ahora voy a meterme en un 8 a 5. Tal vez haciendo asesorías, no tengo que ir todos los días. Hay un anuncio importante en cuanto a tu vida profesional que tú vas a estar dando durante esta semana o un poquito más adelante. Siempre te digo, cuando esta lectura llegue a ti, es el momento indicado para recibir este mensaje. Déjame ver cómo ese anuncio va a ser visto por las personas a tu alrededor. Compañeros, tus jefes, tu equipo de trabajo. Mira la carta de la templanza. Y fíjate qué similar esto en estas dos cartas, con ángeles justamente arriba. Mira, ambas cartas tienen estos ángeles. Es algo que ellos ya veían venir y que tú has estado dándole muchas vueltas, me están indicando. A ellos les va a costar un poquito adaptarse, van a necesitar paciencia para poder adaptarse a esta nueva decisión que tú vas a estar tomando. Pero al final, la decisión va a ser positiva para ti. Pero principalmente me están indicando de que es una decisión a la cual les has estado dando muchas vueltas. Has estado analizándolo, pensándolo constantemente. Y que ya se veía venir, ya esa decisión sabían que tú la ibas a tomar. Y esta decisión viene de tu parte. Va a ser un camino largo, no va a ser un camino fácil. Pero va a ser un camino que te va a llenar de nuevas aventuras, de mucha experiencia. Porque sí me marca fuertemente esa energía de alguien que quiere como independizarse. Dejar de, o de trabajar del 8 a 5 y hacer asesorías. O al revés, para cada uno va a funcionar de una manera diferente. Si estás buscando trabajo, tienes la carta del 2 de oros. Si estuvieses en una consulta privada conmigo y tú me dices, Jota, ¿viene trabajo para mí? Te digo, sí, vienen dos oportunidades para ti. Algunos de ustedes incluso podrían estar pensando hasta hacer las dos a la vez. Si puedes o no puedes, esa es una decisión que solamente puedes tomar tú. Pero vienen dos oportunidades de trabajo. Y tienes que sopesar cuál de las dos es la que realmente tú quieres. Déjame ver qué más sale acerca de esas dos oportunidades de trabajo que van a llegar para ti. Uno y dos. Una verdaderamente te apasiona con esa carta de los enamorados. Una verdaderamente te encanta, te apasiona, es lo que tú deseas hacer. Tal vez la paga en esta no va a ser muy buena. Y con la otra que no te apasiona, pero que la paga es buena. Con esta carta de la torre te indica de que ahí no vas a durar. Entonces, si alguno de ustedes está pensando en tomar estos dos trabajos que te van a llegar. El que paga más, que va a ser la torre. El que paga más, hay grandes probabilidades con esta carta de la torre que ahí no dures. El que paga menos, con esta carta de los enamorados. Esa energía, ahí hay más probabilidades de que dure. Provienen esas dos oportunidades de trabajo. Y ahí entonces tienes que tomar que decisión cuál de los dos es más conveniente. Y tal vez por eso es que estás esperando la señal. Al final del día, haz lo que tu corazón te indique. Esa siempre va a ser la mejor respuesta. Haz lo que tu corazón te indique. Haz lo que te dé, lo que te llame más en el aspecto del amor. Lo que te apasione en el aspecto del trabajo, pues. Y si te equivocas, te equivocas. No hay que tenerle temor al fracaso. Se aprende más del fracaso que del éxito. El éxito llega hasta la cima y ya listo, lo lograste. Y entonces, del fracaso has aprendido mucho más. Así que no hay que tenerle temor al fracaso. Pero vienen esas dos propuestas. Tú escoges cuál quieres. En las finanzas, tienes la carta del 9 de oros. Vas a estar en esta posición en donde decisiones que tú vas a estar tomando te van a llevar a un futuro a tener abundancia financiera. Mira esta carta cómo está. Esta persona es independiente. Esta persona está rodeada de mucha abundancia a su alrededor. Tiene estas uvas. Tiene todas estas monedas. Vas a estar en esa posición de vida que me recuerda de alguna manera u otra un contraste entre esta carta. De lo simple y lo ordinario. Esa persona que está en su finca, feliz de la vida, generando dinero solamente por respirar. Oye, qué bueno, ¿no? Indica esta energía también que es una semana en donde las finanzas para ti van a mejorar. Las cosas van a estar muchísimo más estables. Las decisiones que tú has estado tomando te van a llevar a abundancia financiera. A la larga. Recuerda, esto no pasa de la noche a la mañana. En el amor. Tienes la carta del 3 de copas. Hay reuniones, celebraciones importantes, hay alegrías. Y este amor puede ser con tu pareja, puede ser con tu familia, puede ser amor propio. Al final de este camino, pues puedes verlo así como el camino, ¿no? En la energía que te mandan tus guías, tus energías, lo que viene para tu futuro. Y aquí en el final, vas a estar feliz con la decisión que has tomado. Vas a estar feliz con la situación y cómo se desarrollaron las cosas en tu vida. Es tremenda carta esta. Y que te salga en el aspecto del amor. Como te indico yo, amor no te hablo solamente de pareja. Amor es todo. Todo en general es amor. La clave de la vida es el amor. Eso es alegría, celebraciones. Vas a estar al final satisfecha, satisfecho con las decisiones que tomaste. Y cómo se ha desarrollado tu vida. ¡Qué bueno! Un día importante para ti esta semana. Vamos a ver, tienes día domingo. Los números divinos, que son los números que puedes utilizar también para la suerte. Tienes el 33. Y tienes el 65 o el 56. Muchos guerreros me indican y me dicen, Ey, Jota, ¿sabes qué? Esa es mi fecha. Exactamente mi fecha. Me mantienes al tanto a un año de nacimiento, una edad. Puede ser 33 años, 65 años, 56 años. El año 56, el año 65. Podrían ser representativos para ti también. Y vamos a ver cuál es el espíritu animal que te va a estar acompañando esta semana. Que decreto que se manifieste en tu vida como una señal de esta lectura y una señal de esperanza. De que las cosas van a salir bien. Te puede llegar por medio de redes sociales. Lo puedes ver en persona. Alguien te puede mencionar el nombre de este espíritu animal. Y esa es la señal. Señal de esperanza. De parte de Dios, de parte del universo. La señal que te están diciendo tus guías que va a llegar a ti también. Puede ser. Tenemos gatos. Mira, tal vez tienes un gato. Y te indican. Es el momento de buscar tu independencia. Es que ves, todo te marca una transformación en el aspecto profesional. Hay algunos de ustedes fuertemente marcados con esa energía de independizarse. De dejar un 8 a 5. De emprender. Tal vez de hacer servicios como asesorías. Donde no tienes que responderle a alguien. Respondes a ti. Y tienes acá otra vez esta energía de independencia. Esta persona sola rodeada de abundancia. Esta persona sola rodeada de abundancia en la naturaleza. Esta persona que quiere compartir. Y no importa tu edad. Tal vez esto te está indicando de que quieres brindar asesorías. Ya te jubilaste. Ya te reiteraste. Y quieres brindar ayuda, asesoría a otras personas. El número divino te da el número 13. Puede ser el 31. Puedes sumarlo y te da el 4. Y justamente cuando te dije esto. El tiempo de la lectura es 13 minutos. Y tienes 3, 3, 3. Esa puede ser otra señal para ti. Ver estos 3. 3, 3, 3. Puede ser una gran señal para ti. Durante esta semana de confirmación. Entonces, utilízala. Pregunta. Dios mío, universo. Dame una señal. Mándame el 3, 3, 3 esta semana. Mándame una imagen de un gato esta semana. Ver un gato así, igualito, naranja. Y capaz te aparece hasta el gato en las redes sociales. Hasta con alas y todo. Con dos colores en los ojos. De que debo independizarme. O pídele. ¿Sabes? Pídele. ¿Qué es lo que tú quieres que eso te dé confirmación? Establecelo tú. Dios, el universo. En lo que tú creas. Tu yo superior. Te va a estar dando la respuesta durante esta semana. Y si tú tienes un gatito así como este. Con esos dos colorcitos de ojos. O por lo menos naranja. La confirmación es inmediata. Ha sido inmediata. Es importante siempre que escuches a tu corazón. Que escuches lo que tú quieras hacer. Que te prepares para esos cambios. Porque aquí hay una gran independencia. Aquí hay una gran persona que va a estar alcanzando cosas grandes. Nuevas aventuras. Y principalmente. Estas dos opciones que te van a llenar de felicidad. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas en los comentarios. Recuerda conecta conmigo en mis redes sociales. Arroba JTarot7. Estoy en todos lados. Twitter, TikTok, Facebook, Instagram. Threads. Donde tú estés. Ahí estoy también. Conecta conmigo y me mantén al tanto de cómo se dan las cosas durante esta semana. O un poquito más adelante. Pues recuerda también las cosas pueden extenderse un poco el tiempo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y sobre todo abundancia infinita.